Y mire, durante décadas se conoció como ciudad perdida a un conjunto de viviendas improvisadas ahí en la colonia Tacubaya, aquí en la Ciudad de México, con más de 50 años ya de historia. Pues en ese lugar actualmente el Instituto de la Vivienda está construyendo 16 edificios de departamentos, estos que serán entregados el próximo 28 de febrero. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con los habitantes del lugar que se verán beneficiados con este proyecto Tacubaya Sur, Ciudad del Bienestar, en la que se invirtieron 110 millones de pesos.